Bienvenidos de nuevo a Deliroscars, camioneros míos. Estamos en 2024 en YouTube. Os voy a presentar uno de los mejores vídeos que tenéis que hacer. Todos aquellos que estéis interesados en trabajar en Alemania como camionero y las cosas como han cambiado, qué es lo que podéis hacer y de qué manera os puede resultar este material muy interesante. Vamos a empezar primero por una cosa que es súper sencilla. Si no estás a gusto en tu trabajo, si no estás a gusto en tu país, por la razón que sea, Alemania sí que te da en 2024 esa oportunidad para trabajar como camionero. Entonces lo podéis hacer de dos formas. Que sería la primera, a través de una empresa que está contratando personal desde Europa, desde Latinoamérica, para que la gente venga a trabajar. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, se trata de que no todos los países tienen el mismo convenio con Alemania, cosa que mucha gente no sabe. ¿Y cómo puedes saberlo? Pues mira, tú te metes en el Google y en el país en el que estás, digamos Ecuador, Colombia, Chile, Brasil o donde fueses, ahí ya puedes mirar más o menos el mercado de trabajo que hay y de las personas que se necesitan, del persona que se necesita en Alemania, ¿ok? Pero en este caso, al ser camionero lo tienes mucho más fácil porque es uno de los puestos de trabajo más buscados, ¿ok? En Alemania, que yo creo que está, digamos, las enfermeras y luego están los camioneros porque hace falta tanto mano de obra que no os podéis imaginar. Entonces, esas son las dos formas. O a través de una empresa de recrutamiento que os puede traer para acá, obviamente con toda la documentación y es que hay que seguir un proceso. O luego, a través de cada uno se vaya buscando la suerte. Y si no has visto los vídeos de Nero Scars, te lo puedo dejar al final de este vídeo por ahí y que puedas elegir. Y ya te voy dando unos pasos. Cómo tienes que hacerte el currículum, de qué manera, qué es lo que hay que escribir. Absolutamente todo, toda la información lo tienes en esos vídeos que te van a dejar al final de este vídeo. Pero principalmente, estas son las dos formas las que tú te puedes mover en el mercado para encontrar un puesto de trabajo como camionero en Alemania. Entonces, vamos a hablar de las dos cosas que son. Una es un poquito más pesada, requiere mucho más tiempo, mucho más dedicación, que es por la vía solo. O sea, tú te estás buscando la vida de alguna manera. En Google tú te estás buscando a las empresas, tú le mandas el currículum, etcétera, etcétera, para que ellos te puedan mandar la documentación y que tú lo vayas a presentar en el consulado del país en el que estás. ¿Ok? Muchas cosas de extranjería no os puedo decir porque no soy asesor de extranjería. Entonces, no sé muy bien cómo van todos los convenios, pero aproximadamente, Dini Oscar también te lo va a explicar de qué manera y lo fácil que es dar este paso. Y luego están las empresas de recrutamiento, que eso es mucho más fácil. ¿Ok? Os pongáis en contacto con una empresa que tenga la ubicación aquí en Alemania y esa empresa, obviamente, bajo un comisión, que no lo tenéis que pagar absolutamente nada. Y eso estáis súper atentos porque también es un paso muy importante. Nunca pagar ninguna comisión por adelantado, adelantado, sino que en el momento que vosotros estés aquí en Alemania, esa empresa también, la que está recrutando, también se va a llevar un porcentaje de tu sueldo. ¿Ok? Porque es la comisión en la que ellos están tramitando los papeles, ellos están hablando por ti, ellos están interesados por ti, ellos te han hecho un seguimiento, etcétera. Entonces, ahí está que, bueno, que como todo en esta vida, también tiene un coste. ¿Ok? Y la persona que está empleada en esa empresa también tiene que comer y lo tenéis que entender de alguna forma o de otra. Entonces, mucha gente está muy desorientada con el tema. Si puedo dormir en camión, ¿qué hago si tengo que cambiar las ruedas de verano, de invierno, etcétera, etcétera? Ya no es como anteriormente. Si tenéis muchas dudas, obviamente, me lo podéis escribir en los comentarios, porque no tengo ningún problema en contestaros. Pero también otra información que sea mucho más rápida, en un momento dado, si tú la necesitas, puedes escribir, por ejemplo, soy colombiano y quiero trabajar en Alemania, como conductor de autobús, o como conductor de camión pesado. Entonces, todo eso tú lo vas escribiendo y tienes la información en el instante, o si no, también en este mismo YouTube habrá gente que te pueda guiar, por ejemplo, en los grupos que hay, no solamente, digo, de Colombia, de Chile, Argentina, todos los países que no hacen parte de la comunidad europea. La comunidad europea es un poquito más fácil porque aquí ya tiene todos los derechos de trabajar, más o menos tiene la misma licencia de conducir, se tardan dos días en legalizar los documentos y ya está. Eso es muy importante. Antes de tener este proyecto en mente, decirme, voy a Europa a trabajar como camionero, tenéis que tener absolutamente toda la documentación traducida y legalizada por un notario en alemán. ¿Ok? No vale de que lo tengas en inglés o etcétera. Sí, puedes contactar a la empresa en inglés, le puedes escribir, pero mucho mejor, si tienes todo lo certificado, la antigüedad del trabajo también. Mire, he trabajado tantos años, tantos años, pero eso tiene que ser traducido en alemán. ¿Por qué? Porque es muy importante, es, digamos, de alguna manera, tu pasaporte para demostrar a la empresa. Mire, señores, yo aquí he trabajado estos años y más o menos esa es mi experiencia porque, os lo vuelvo a repetir, a la hora de negociar el sueldo, aunque no se pasa alemán, pero sabes inglés, como os había dicho en los vídeos anteriores, también importa mucho dónde has trabajado, la mercancía que has llevado, cuántos años has trabajado en esa empresa. Estos documentos traducidos y legalizados os van a ayudar muchísimo. Y, por supuesto, una vez que ya esa empresa, digamos, que se haya dedicado a reclutar, a reclutar a nosotros, a los camioneros, y traeros para acá, a Europa, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con esta empresa? Esa empresa sí que trabaja bajo comisión que mucha gente sale diciendo, ah, pero eso es mucho, pero no sé qué, no sé cuánto. No, porque tú prácticamente no haces nada, tú te quedas así y esperando a que te diga una oferta de trabajo. Entonces, es muy importante para que tengáis en cuenta esta información, ¿ok? Entonces, ¿qué os recomiendo? Hombre, por mí, sinceramente, es mucho más fácil una empresa de reclutamiento que estar tú solo buscando trabajo. Lo tienes mucho más complicado, lo tienes mucho más chungo, pero, si no tienes recursos, es la única manera la que te viene, la que te viene bien. Por ejemplo, también había leído que últimamente, por ejemplo, Brasil, México, ya no tienen mucho más fácil los convenios para poder trabajar en Alemania. No es como antes, el proceso es mucho más rápido, mucho más acelerado, pero también, para recibir el visado cuando os vengáis a Alemania, necesitáis en el consulado saber un poquito de alemán, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay que tener en cuenta eso, tener los documentos legalizados, tomar unas cuantas clases, hoy me encontré a una persona que no os vayáis a creer. Una persona de Honduras que está aquí, otra persona de El Salvador que están trabajando como camioneros en Alemania, fijaros a dónde hemos llegado. Sabes que es que la puerta está abierta y que hay oportunidades para todo el mundo, solamente se trata de hacer las cosas bien, saber cómo hacerlas y dejaros en manos buenas. ¿Ok? Evitar todo tipo de pagar dinero por adelantado a compañías o que os haga o que no sé qué, no sé cuántas. No, eso no se paga nunca por adelantado. ¿Ok? Todas esas empresas ya se recogen su comisión una vez que tú hayas empezado a trabajar bajo las condiciones las que la empresa te ofrece y también por el otro lado de que digas, porque te parecerá mucho cuando te digan 2.500 euros, pero 2.500 euros no son, no es tanto dinero. ¿Me entiendes? Para, por ejemplo, para un camionero que está haciendo rutas internacionales, eso no es mucho dinero, eso es poco dinero aquí en Alemania, ¿ok? Porque tú también, como os había dicho en los videos anteriores, tienes que contar con un alquiler, tienes que contar con más cosas, hombre, salvo que he conocido también gente que duerme en la camina y te ahorras todo el dinero y estás tú con tu gato, con tu perro y todo eso. Entonces, mi consejo para todos aquellos camioneros que están en Latinoamérica y a los que están en Europa ya ni hablamos porque lo tienen, como os había dicho, mucho más fácil, contar con esas empresas, contactar con las empresas de recrutamiento porque eso es una buena oportunidad para vosotros que os ayuda a crecer. Obviamente, esa empresa también, no pensáis ahora que os va a encontrar alojamiento que os va a pagar las facturas, no. Esa persona o esas empresas a las que se dedican a ese tipo de cosas no os va a buscar la vida, o sea, que vos tenéis que buscar la vida solos mirando por todo tipo de forum, de mirar por Facebook, de mirar por todos los lados donde te caes la información que alguien nos alquile una habitación y etcétera, etcétera para poder empezar. El comienzo siempre todos los proyectos es muy difícil pero a largo plazo también es muy beneficioso. Así que nada, muchas gracias por ver The Nero Scars, deja tus comentarios y si tienes alguna duda o tienes cualquier cosa que me tienes que preguntar, por supuesto, déjamelo escrito ahí abajo, comparte mi contenido con otros camioneros, así que nos vamos a ver en el próximo vídeo de The Nero Scars. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!